¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Bien, un poco estresada con los exámenes. Ya. Bueno, felizmente ya se acerca el final de semestre y vamos a descansar. Entonces, ¿qué vas a hacer en las vacaciones de diciembre? Durante las vacaciones voy a ir a California. Ah, muy bien. Sí, estoy muy emocionada. Ya. ¿Y por qué vas a California? Para visitar a mi familia. Ah, muy bien. Sí. Va a ser muy soleado en California. Sí. La temperatura va a ser mejor que aquí. Ya. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, yo me voy a quedar aquí. Me voy a quedar en Vancouver. Y, por un lado, me siento emocionado por volver a ver la nieve. Porque en mi país no hay nieve. Pero no me gusta el frío de Canadá. A mí no me gusta el frío ni la nieve. Ah, bueno. A mí me gusta la nieve, pero no me gusta el frío. Bueno, ahí. Pero la nieve es bonita, ¿no? Y me gusta cómo se ve la ciudad cubierta de blanco. Y, bueno, hoy, Loren, ¿cómo te sientes en este cierre de semestre? Porque yo me siento un poco cansado por todo el trabajo que tenemos. E impaciente por ya acabar las clases. Sí, me siento lo mismo que ti. Tengo muchos exámenes que tengo que estudiar y tengo que escribir mucho. Sí. Bueno, tú y yo estamos en una misma clase. Y mañana es nuestra última clase, la que nosotros compartimos. ¿Cómo te sientes sobre eso? Un poco triste, pero estoy contenta que estamos terminando. Sí. Yo también. Sí, es tu clase final. Sí. Felicitaciones. Sí, mañana. Mañana esa va a ser mi última clase del posgrado. Mi última clase en UBC. Sí. Entonces, me siento por un lado feliz porque ya estoy acabando, pero por el otro lado triste porque me gusta mucho UBC. Me gusta toda la comunidad de personas a las que pertenecemos. Pero bueno, Lauren, te debo dejar porque mañana tú y yo tenemos clase y tenemos que leer. Tenemos que estudiar mucho. Pero bueno, que estés muy bien y nos vemos mañana. Gracias, igualmente. Adiós. Bye. Bye.